La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Y se asombra en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo Y huky huky Por toda mi Venezuela ya todos vamos tocando La gaita del furro que te está gustando La gaita del furro entonando, julianosa y gran escuela Más que estamos gozando La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Esas sombras en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Esas sombras en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo Oye yo Jesús Lozano, el pájaro y tu glasoto Es de la gaita del furro que te está gustando Formaba un gran alboroto con el mandullo en la mano Es un yalo, zapatealo, sigamos cantando La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Esas sombras en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Esas sombras en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo Furro es el instrumento que el padre del parrandón Es de la gaita del furro que te está gustando Que ruge como Rey León en tu debido momento Furro y aló, madullalo que estamos gozando La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Esas sombras en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo La gaita está emocionada con nuestro furro de guía Resalta la melodía con el muero y su verada Esas sombras en el festejo y está en esta temporada Más que nunca iluminada con su ritmico reflejo ¡Claro por Dios!